hola familia bienvenidos bienvenidas a una nueva sesión a la cuarta sesión de este programa de entrenamiento en relajación muscular de jacobson yo soy josé ibaeza y hoy pues como he anunciado vamos a esta cuarta sesión acabamos de pasar el ecuador si estás en este contenido en este vídeo en este audio es porque has estado haciendo durante estas tres semanas el programa en relajación muscular y si has llegado aquí por casualidad porque estás buscando un programa de relajación te animo a que busques en la descripción de este contenido la primera sesión y a partir de ahí trabajamos para todos los demás para los que estáis aquí porque estáis trabajando duro en este programa de entrenamiento en relajación muscular de jacobson vamos a empezar con un recorrido abreviado en tensión y relajación un recorrido abreviado sólo en relajación lo que se llama un recorrido mental y vamos a empezar ya con grandes grupos como siempre ponte en un entorno tranquilo relajado a ser posible tumbado en la cama en tu sofá aunque también se puede hacer de forma también relajada en un sillón o en algún sitio en el que te encuentres cómodo vamos a hacer un par de respiraciones tranquilas para prepararnos para esta sesión de relajación y vamos a tensar fuertemente ambas manos y ambos antebrazos hasta el codo tensamos desde el codo hasta las manos fuerte fuerte esos puños y al soltar vamos a notar esa relajación entre el codo hasta la punta de los dedos volvemos a pensar fuerte 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 los puños los antebrazos hasta el codo fuerte 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 y al relajar volvemos a prestar atención a esa relajar volvemos a prestar atención a esa relajación vamos a pasar ahora a la zona entre el codo y el hombro de ambos brazos vamos a tensar codos brazos hombros fuerte 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 y al soltar centramos con nuestra imaginación con nuestra mente nuestra atención las sensaciones que se producen al relajar vamos respirando de forma tranquila centrando la atención en los grupos musculares que trabajamos y volvemos a tensar fuertes desde el codo hasta los hombros fuerte 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 sin hacernos daño y al soltar volvemos a centrar la atención en los bíceps en los hombros vamos a la parte alta de la cabeza de la cara vamos a tensar fuerte todo lo que es la frente ojos nariz mejillas fuerte 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 respirando con tranquilidad y ahora cuando soltemos notamos la relajación en la frente los ojos las mejillas la nariz todo relajado volvemos a tensar desde la frente las cejas bien apretadas ojos apretados nariz arrugada mejillas contraídas fuerte 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 y al soltar volvemos a notar toda la relajación en las órbitas de los ojos en la nariz en la nariz en las mejillas todo muy relajado vamos a bajar ahora a la parte inferior de la cara nos vamos a centrar en labios lengua apretada hacia arriba y mandíbulas bien cogidas vamos a apretar bien cogido los labios la lengua apretada hacia arriba mandíbulas fuertes cerradas y no hace sin hacernos daño recordad y al soltar vamos a notar pues como se relaja desde la parte alta de las sienes hasta la parte baja de la barbilla lengua relajada descansando en la boca labios sin expresión simplemente cayendo descansando volvemos a apretar el labio la lengua hacia arriba bien fuerte mandíbula hacia arriba fuerte cogiéndonos y al soltar volvemos a centrar la atención en cómo cae la mandíbula de forma relajada sin ningún músculo ahora ya en la cara que esté pues haciendo fuerza en tensión labios descansando lengua descansando en la boca nos centramos ahora en la parte superior del pecho hombros parte superior de la espalda pecho vamos a tensar en un bloque espaldas hacia atrás y hacia abajo recordar hombros lejos de las orejas todo fuerte a camiseta bien estirada cogiendo hinchando el pecho sin hacernos daño en la parte trasera de la espalda en las lumbares en las dorsales y al soltar vamos a centrar también la atención en cómo de repente la respiración se vuelve amplia como tenemos ya una relajación en hombros en espalda en la parte alta de la espalda en el pecho ya cae relajado tenemos una respiración amplia cada vez que inspiramos y expiramos el pecho se abre volvemos a tensar espalda pecho parte alta de los laterales y al soltar volvemos a centrarnos en esa sensación de caída como tenemos ya el pecho como más abierto nuestra respiración entra y sale de forma fluida sin ningún tipo de obstáculo vamos a llevar ahora la atención a la parte baja del tronco lo que es el vientre la parte abdominal las lumbar es tensamos hacemos fuerza con los abdominales con las dorsales la parte baja de las dorsales la parte lumbar fuerte fuerte el diafragma le cuesta coger aire y soltarlo porque está toda la parte baja del vientre tensa y al soltar nos deshinchamos un poco como un globo y ya dejamos espacio para que sin aspa viento sin grandes movimientos ni exageraciones pues el aire entre y salga de forma mucho más libre la próxima respiración vamos a volver a tensar el bajo vientre los laterales dorsales lumbares todo sujeto como si fuera un tronco de un árbol y al soltar vamos a notar de nuevo esa apertura esa relajación ya no tenemos músculos tensos en la parte alta del pecho pero tampoco en la parte baja vamos a centrarnos ahora en la parte que va desde nuestras caderas hasta nuestras rodillas muslos tensos cogidos rodilla recogida hacia arriba cuádriceps la parte delantera de los músculos tensa la parte de los glúteos la parte baja todo cogido todo bien sujeto y al soltar nos vamos a dar cuenta pues como descansamos de forma más amplia en nuestro asiento en la zona donde estemos recostados vamos haciendo ese ejercicio de atención no solamente de la tensión sino también de esa retirada es la sensación recordad que nos interesa la sensación de retirada de relajación vamos a volver a recoger los muslos rodillas sujetas hacia arriba la rótula sujeta hacia arriba caderas recogidas muslos apretados la parte inferior de los muslos también bien recogido glúteos cadera todo bien tenso y nos preparamos a prestar atención a cuando soltemos ahora como que nos extendemos en esa zona donde estamos descansando y vamos ahora esta última parte de los grupos abreviados vamos desde la rodilla hasta la punta de los pies recogemos fuertes tensión en los gemelos en las pantorrillas tobillos bien sujetos pies tensos casi agarrotados sin hacernos daño recordar y buscar en la relajación que todos los músculos caigan que se alarguen sin hacer ningún ejercicio de compensación sino simplemente soltando y buscando esa sensación de relajación de alargamiento sin forzar no compensamos unos músculos con otros sino simplemente dejamos fluir vamos a volver a recoger recogemos gemelos recogemos pantorrillas recogemos tobillos pies dedos el empeine todo sujeto y vamos a buscar con nuestra atención esa relajación y nos damos cuenta de que gemelos los pantorrillas las fascias plantares están relajadas no hay agarrotamiento en los dedos no tenemos los dedos engarfiados sino que simplemente descansan y reposan en una posición normal neutral una vez hecho este ejercicio de tensión y relajación vamos a volver a hacer el mismo ejercicio pero sin la tensión hemos estado trabajando ya varias semanas qué sensaciones hay que buscar cuando hacemos el ejercicio de relajación así que ahora vamos a sin tensar intentar relajar los músculos simplemente buscándolos con la mente yo de nuevo os voy a ir guiando vamos a centrar nuestra atención desde el codo hasta la punta de las manos y vamos a de nuevo con nuestra atención sentir esas sensaciones que teníamos cuando después de tensar simplemente dejábamos caer con la relajación tenemos que buscar esas sensaciones sin mover nuestros músculos simplemente dejando caer desde los codos hasta la punta de las manos sin mover nada vamos a buscar con nuestra atención las sensaciones de relajación que van desde nuestros hombros hasta nuestros codos buscando con la atención esa relajación muscular las sensaciones que teníamos después de tensar esas sensaciones de caída vamos a subir ahora sin mover ni un solo músculo a prestar atención a toda la área de la frente de los ojos de las mejillas de la nariz y haciendo un barrido con nuestra atención vamos a relajar la frente relajamos los ojos los dejamos caer seguimos bajando sin mover ni un solo músculo de manos de hombros nada vamos a prestar atención a nuestros labios a nuestra lengua como cae como cae como reposa en la boca y nuestros músculos de la mandíbula son unos músculos fuertes y ahora tenemos que buscar las sensaciones de relajación de toda la cara seguimos bajando y ahora vamos a buscar las sensaciones de relajación de hombros cayendo esas sensaciones del pecho de la espalda como caen los hombros lejos de las orejas como vamos concentrando nuestra atención en buscar todos esos músculos que a lo mejor se han tensado y como los vamos a relajar ya no tensamos de forma voluntaria sino simplemente hacemos un barrido para buscar los músculos que están tensos y los vamos a soltar buscando las sensaciones de relajación que antes habíamos encontrado seguimos bajando sin mover ni un solo músculo a la parte baja del vientre nos concentramos en las abdominales y las relajamos las dorsales buscamos esas sensaciones de calma y de amplitud de sosiego las lumbares como descansan en nuestro asiento donde estemos recostados vamos bajando más a las caderas todo lo que son los muslos como que se esparcen en el lugar donde estamos sentados donde estamos recostados ya no quedan músculos desde la cadera hasta la rodilla en tensión y por último bajamos desde la rodilla por las pantorrillas por los gemelos hasta los tobillos vamos buscando cualquier músculo que tengamos en tensión y lo vamos relajando hasta la punta de los dedos de los pies y ahora ya tenemos todos los músculos relajados hemos hecho un barrido desde la punta de los dedos de las manos hasta los hombros desde la frente hasta la punta de los dedos de los pies todo en relajación buscando las sensaciones respiramos un par de veces como esto consiste en ir automatizando los procesos de relajación vamos a pasar a una última fase en esta cuarta sesión en las cuales vamos a ir a grandes grupos musculares es posible que ahora hayamos conseguido un grado bastante alto de relajación y que a lo mejor nos fastidia tener que volver a tensar porque nos encontramos muy a gusto pero recuerda que este es un proceso de entrenamiento para que cada vez te sea más fácil relajarte así que vamos a volver a hacer un último ejercicio de tensión y relajación con grandes grupos ahora vamos a considerar los brazos enteros desde la punta de los dedos hasta los hombros y vamos a en ambos brazos apretar puños antebrazos bíceps hasta el hombro todo 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 fuerte 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 y vamos a volver a buscar la sensación de relajación ahora cuando relajemos y relajamos todo cada vez cada vez somos más expertos en encontrar esas sensaciones de relax vamos a volverlo a intentar apretamos bien ambos puños hasta los codos y de los codos por delante por arriba y por abajo hasta los hombros todo bien fuerte y buscamos la relajación de nuevo de ambas manos respirando y prestando atención a la relajación vamos ahora a toda la cara la parte de arriba y la parte baja toda la cara vamos a hacer una tensión fuerte desde la frente los ojos la nariz los labios la mandíbula todo fuerte en un gran bloque y al soltar notamos como se relaja todo desde la frente hasta los ojos las mejillas la lengua la mandíbula fuerte 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 y soltamos y nos concentramos en esa sensación de relajación vamos a ir ahora a todo el tronco desde el cuello hasta las caderas hacemos ese ejercicio de tensión pecho espalda dorsales lumbares abdominales todo fuerte 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 tensando como impidiendo como impidiendo una correcta respiración pero sin dejar de respirar y soltamos y notamos como el pecho vuelve a abrir volvemos a poder respirar sin dificultad con amplitud sin forzar la respiración de forma natural volvemos a tensar fuerte 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 desde el cuello espalda pecho vientre abdominales dorsales lumbares todo bien recogido y soltamos centramos de nuevo esa atención en todo el tronco y y vamos ya a las piernas desde la cadera hasta la punta de los pies vamos tensando todo glúteos muslos gemelos dedos pantorrillas todo bien tenso las dos piernas bien recogidas rotulas hacia la cadera fuerte 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 y soltamos todo y vamos recorriendo con la atención esos muslos hasta la rodilla y de la rodilla hasta la punta de los dedos de los pies volvemos a tensar desde la cadera glúteos muslos parte inferior de los muslos rodillas tensas en un bloque pantorrillas gemelos dedos de los pies recogidos y volvemos y volvemos a soltar buscando con nuestra atención esas sensaciones y hasta aquí la cuarta sesión de relajación recuerda que tienes que hacer estos ejercicios todo lo de hoy durante toda esta semana cada día recuerda son unos 20 minutos 20 30 minutos en los cuales si lo vas haciendo cada vez te volverás más experto más experta en esta búsqueda con la atención de las sensaciones de relajación cada vez te vas a dar más cuenta cuando vas por la calle cuando estás haciendo la compra cuando estás estudiando cuando estás en clase o en el trabajo que a lo mejor tienes tus músculos que están tensos sin necesidad y cada vez vas a ser más capaz de hacer ese ejercicio de relajación así que por hoy me despido de ti y te animo a que pases por centrobaeza.es para encontrar este contenido y muchísimos más y espero que nos veamos que nos escuchemos en el próximo contenido en la próxima sesión un saludo y hasta pronto familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!